Valoramos mucho que el gobierno esté haciendo un esfuerzo en el sentido de depositarnos, incluso el día lunes, un 70% adicional para los gastos de funcionamiento a lo que teníamos por presupuesto. Y también valoramos que hayan anunciado para el mes de mayo otro 70% adicional. Pero aquí quiero hacer una aclaración que es muy importante. Del total del presupuesto de las universidades el 90% corresponde a salarios. El 10% restante del presupuesto es lo que nos queda para financiar el funcionamiento de las universidades. Necesitamos financiar que toda la institución funcione desde que tengan los reactivos en los laboratorios hasta que tengan los pizarrones en condiciones o hasta que tengan todo aquello necesario para funcionar. Y que la estructura esté en condiciones de funcionar. Que la estructura esté en condiciones de funcionar significa que tenemos que pagar facturas de energía eléctrica cuyo incremento ha sido considerable en los últimos tiempos. Y que lo que tenemos o lo que recibimos por mes, que es exactamente lo mismo que recibíamos en el año 2023, aclaro que estos importes los recibimos por mes. O sea, que hemos recibido en enero del 2024 exactamente lo mismo que recibimos en enero del 2023 para poder funcionar cuando la inflación es cercana al 300%. Entonces, imaginen ustedes que con lo que recibimos por mes alcanzamos escasamente a pagar los servicios básicos. Gracias. 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 Gracias.